Jesse, también conocido como Chico Malo, fue un león que nació en el año 2011 en el Masai Mara. Jesse tuvo un hermano llamado Frank, con el cual formó una coalición y lograron dominar su propia manada. Pero en el año 2017, Frank se perdió en circunstancias desconocidas. A partir de ese momento, Jesse pasó a ser un león nómada. Tuvo innumerables enfrentamientos con machos dominantes, siendo uno de los más reconocidos el que tuvo con el león Oloimina, con quien se enfrentó en una feroz batalla. Jesse fue un león solitario, cazaba y se las arreglaba solo en la sabana africana. Nunca demostró temor y fue un feroz guerrero. Finalmente, perdió la vida enfrentándose a los machos en Coyonay en julio del año 2023.